pero ponete al frente será una serie de que solo media cara salís los pómulos están bien gorditos los pómulos están bien gorditos o sea vos me preguntaste de que por qué uno tiene esto de aquí gordo es por tener la cara gorda bueno hola mis amigos como están bienvenidos a otro video más bienvenidos hoy aquí estamos en la casa te voy a enfocar porque si no van a decir que no te van a estar enfocando nada solo que esa cosa no lo vuelve yo creo que viene con música hoy bueno no sé verdad pero la cosa es que no se encierre también la bulla aquí va fíjense de que estoy haciendo este video pues para primeramente pues agradecerle a Dios y agradecerle a todos ustedes también los que se han suscrito al canal pues ya ahorita llegué a 70 llegamos porque no solo yo salgo ahora llegamos a los 73 mil suscriptores aunque me han comentado que todavía algunos no los he actualizado pero si ya tengo 73 mil suscriptores yo sé que poco a poco pues uno va logrando las cosas y pues se los agradezco bastante como les digo pues este canal es para para entretenerlos para crear contenido de cualquier clase de contenido si llegamos a 75 mil suscriptores dice que se va a quitar el pelo de ese señor que se va a quitar el pelo de ese pelón vamos a ver ojalá que si llegamos rápido lo vamos a hacer y pues porque como les digo pues nosotros hacemos contenido variado y pues cosas de que nosotros les comentamos también sobre nuestras vidas pero digamos que ustedes solo saben lo que pasa por medio de los videos verdad ahora nosotros también llevamos otra vida fuera de los videos ya es vida privada pues ya fuera de los videos ya pues es otra cosa verdad ahora como nosotros nos sentamos platicamos que lo que vamos a hacer que lo que vamos a grabar y pues así es como lo hacemos no se lo tomen a personal ustedes mismos no se lo tomen a personal pues yo sé que a veces si comentan y critican y pues digamos así como les decimos nosotros pues estamos grabándole para ustedes y este y pues ustedes son libres de comentar verdad y por eso es que como les digo nosotros los entretenemos y nosotros nos entretenemos entretenemos un poco porque a veces nos aburrimos tenemos estar ahí vos no porque yo a veces te digo vamos a grabar un video y a veces no quiere pero miren ustedes que digamos cuando yo empecé este canal ya tiene tiempo ya tiene tiempo cuando lo empecé yo no nunca me imaginé pues ya tener este canal ya algo con suscriptores bastantes aunque a veces pues se suscriben y los videos pues no los miran mucho pero el caso es que me gusta pues ver el apoyo de ustedes y pues algún día vamos a llegar a los 100 mil suscriptores y pues ya para solicitar nuestra nuestra placa verdad si ustedes no pueden dios pues todo se puede verdad vamos a ver si en este tiempo todavía vas a estar te estoy dando espacio para que salgas y mira y vos no es que no sé por sea a vos casi solo te gusta enseñar media cara y pues les iba a hacer un en vivo más tarde pero no puedo porque tengo otras cosas que hacer y por lo visto pues que está tronando como que va a llover y siempre me jode esto de que cuando está tronando a veces se va la luz o hay muchos truenos y no hay mucha señal por eso es que se traba mucho por eso es que mejor decidí hacerles este video pues agradeciéndoles a ustedes y que nosotros vamos a seguir grabándoles vamos a seguir grabándoles para ustedes hoy no grabamos mucho porque estuvimos trabajando también estamos trabajando y ahorita dejamos de trabajar simplemente me senté y dije que iba a grabar un video mañana pues el día mañana también sigo trabajando y después les sigo grabando también tal vez que los videos no sean que se diga así seguidos pero si les vamos a estar grabando pues vamos a tratar la manera porque fíjense de que así como con mi papá pues yo hablo con él ya hablé con él ya van dos veces que voy hablando con él las cosas pues van mucho mejor las cosas van mejor gracias gracias a dios pues ya todo se está arreglando y pues nosotros pues como me dijeron a mí también verdad y después de la tormenta viene la calma y pues son pensamientos de que el papá le tenía que pasar y pues gracias a dios todo está muy bien nosotros seguimos por acá grabándoles a ustedes y pues ahorita me voy a enfocar también lo que es en avanzar un poquito lo de aquí pues lo de la casa para que digamos este como les comenté los cuentos que están así en el corredor antes de adornar para navidad los quiero pasar para este lado pero que también ya llega lámina también para que nos lleven sereno porque ya no creo que va a estar lloviendo si hay algunas veces que todavía llueve pero ya ahorita como que ya son digamos los últimos aguaceros como decimos ya es lo último y pues no creo que vaya a llover ya para el mes de diciembre aunque a veces si caen unos aguaceritos aunque sea digamos y pues ya quiero que esté la lámina para que también no lleven sol una de que no lleven sol yo no lleven sereno porque si se pone solo así así como la cama que está ahí pues es la de junior y si se queda así en el sol y llevando sereno se pudre se pudre ya la madera empieza a joderse por eso es de que quiero dejarlo siquiera este año que como se llama que esté con terminada de blog y la lámina ya pues más adelantito pues primero dios seguirle a ustedes porque ya ya vas a asustar un año de que estás durmiendo aquí no 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 o sea vas a asustar un año de que de que te pasaste para acá porque ya la galera de allá ya no estaba porque yo empecé en si me acuerdo yo empecé a construir en el mes de abril de este año imagínate en abril del otro año cumpliste un año no porque lo que estoy con un hombre o sea aparte de eso de que cuando vos te quedabas con un dios pues te pasaste para la galera pero si ya va a ajustar ya bueno yo creo que para ese tiempo ya ya más o menos vamos a ir terminando vamos a ir este digamos que pasó esperame ahorita voy ahorita voy allá está en la cama de mi papá ahí está la pista ah pues sí y bueno miren de ustedes de que a veces cuando uno está grabando se dan cuenta de que a uno o sea le hablan también y uno no puede estar igual ahorita junior me estaba hablando y pues ni sabía que me estaba diciendo por eso es que a veces a veces lo toman como que a mí o sea los trató mal y toda la onda pero yo creo que a veces a veces se me paso y lo reconozco a veces se me pasa y lo reconozco como les digo pero después nosotros nos entendemos nos entendemos y pues aquí estamos unidos ya pues las cosas se están enamorando gracias a dios pues ya todo bien no todo bien va pero si ya vamos todo bien pero ya ya las cosas se están calmando como le dije aquel en las pasadas después de la tormenta en la calle pues ya viene la calma gracias a dios y es cierto porque viene el verano así es ustedes pues yo les agradezco siempre por estar aquí al pendiente de los videos que nosotros grabamos ahorita mi mamá no estuvo aquí porque está haciendo otras cosas pero también después yo voy a seguir grabando con ella porque nosotros así iniciamos nuestro canal en familia y todo verdad hasta ahorita que hemos puesto algunos chismes pero a veces pues por lo que me estoy dando cuenta de que de que los chismes pues no me traen nada bien y pues es mejor llevar las cosas con calma vamos a seguir haciendo nuestro contenido de siempre de antes y pues si podemos alejarnos un poquito de los chismes pues qué bueno verdad y eso es lo que vamos a seguir haciendo porque me doy cuenta de que los chismes no me traen nada nada bien o sea tanto a mí a mí por eso es que aquí lo estoy diciendo y pues en este video de agradecimiento pues gracias a los que ya se suscribieron a los que no se han suscrito los invitamos si les gusta el contenido pues si les gusta porque no es obligación no es obligación porque yo creo que si a mí no me gusta un video o un canal yo no me voy a meter a verlo verdad y por eso es que si a usted es de su agrado y le gusta pues suscríbase y si ya está suscrito o suscrita pues también muchas gracias se lo agradezco y si no pues hay mucho más aquí en youtube hay un sin fin de videos en youtube o sea esta plataforma de youtube hay un montón de videos que usted puede escoger cuál le gusta y cuál no pero si les gusta nuestro contenido pues muchas gracias pues fíjate yo creo que por eso la gente le gusta a veces ver el contenido bueno el contenido bueno porque yo siento que me entretiene yo a veces me he puesto a ver la tele a ver lo mismo de nosotros también va y yo entretiene eso también si los miramos en la tele también y si entretiene así es ustedes pues se los agradecemos mucho y pues imagínense yo decía cuando va a llegar a más de los 50 mil suscriptores cuando va a tener más de 50 mil suscriptores aunque sé de que yo sé que es poquito o digamos este para bastantes es poquito verdad pero para mí y para todos ya estás haciendo eso después no vas a salir o sea para para mí y para mí para mi familia pues es bastante bastante porque hemos llevado esto por pocos por pocos nuestro contenido lo hemos llevado por pocos y pues ahí les vamos a seguir grabando porque no nos podemos quedar atrás no nos podemos digamos este no podemos abandonar esto que hemos construido con mucho esfuerzo verdad y pues ya ahorita el urbín pues está el está aparte trabajando aparte otra vez solo está junior aquí conmigo pues él me ayuda a grabar se lo agradezco también mucho y pues ya tanto que me ayuda a grabar como que también me está ayudando a trabajar ahorita me está ayudando a trabajar por eso es que nosotros pues cuando ahorita que después de mediodía les vamos a grabar videos pues según cuando no llueva porque ahorita por lo que se ve que todavía van a seguir unos aguaceritos todavía más lluvias por ahí pero como estaba de primerito estaba feo porque todo el día pasaba lluvia así es bueno como tres o cuatro días empezó desde el viernes o no viernes sábado domingo lunes así es bueno entonces algo más que vamos a decir no ahí estamos y suscribanse siempre porque es una gran ayuda para Kelvin y pues para también ver un poquito más grande el canal porque más suscriptores hay mejor mejor así pues los invitamos que se suscriban todos y pues bendiciones para todos bendiciones mis amigos nos vemos adiós adiós